El gobierno está financiando la propia destrucción del pueblo dominicano, así mismo tú lo acabas de decir. Nosotros con nuestros impuestos estamos financiando nuestra propia destrucción, a nivel de como tú dijiste, hospitales, itinerías ilegales, colegios, y ahora a financiar las grandes criminales que son enemigos a perto de nosotros, y que son genocidas. Obviamente nosotros tenemos una legislación de migración, que es muy clara, y hay que cumplirla. Y si no queremos esa legislación, pues adoptemos otra. Pues aquí acabamos de modificar la constitución en dos semanas. Las Fuerzas Armadas de Policía Nacional Dominicanas terminaron en manos de bandas criminales caníbales, caníbales, totalmente perversos, personas que matan hasta por placer y te comen, literalmente. Personeros de esas bandas que venían a la República Dominicana, o sea que entraban aquí a hacer esas operaciones, comerciales, adquirir esas municiones, y luego se iban hacia Haití. ¿Quién protegía a esa gente? ¿Cómo entraban? ¿Cómo se movían con esos pertrechos que son de circulación controlada, restringida? ¿Y cómo salen? El huracán que azotó recientemente en la Florida, que entró por Tampa. Habían unos empleados federales que estaban para repartir las ayudas, dijeron, la casa que tengan en sticker de Trump, sáltanla. Oye, ¿tú te oyendo? O sea, la casa que te identifica con Trump, sáltanla. Y Trump denunció eso, y el New York Times dijo que era mentira. Cada vez menos, porque cada vez hay más gobiernos de derecha en el mundo, que son de la línea de defender la seguridad nacional, como Trump. Ya él no va a tener a Trump de enemigo. Ya él no va a tener a Estados Unidos de enemigo, metiéndose aquí para que cojamos más haitianos. Al revés. Ahora nos van a quitar el guante. Y si aquí hubiera un gobierno de derecha, nos ayudaría a Trump, a nosotros, a sacar los ilegales haitianos. El hallazgo de municiones de la Policía Nacional de República Dominicana en poder de bandas del vecino país, si la prensa local se respeta, tiene que ser el tema, no del día, sino de la semana, hasta que finalmente en nuestro país demos con la cabeza del dominicano que se prestó para ese negocio. Yo he dicho que hay que establecer la diferencia entre corrupción y degeneración, o corrupción y declención. No es verdad que un corrupto es sinónimo de degeneración. Porque aún usted siendo corrupto, créame que tiene ciertas barreras morales. El corrupto puede operar, por ejemplo, con la máxima de no todo el dinero se coge. Ahora, el degenerado no tiene límites. La mejor definición de un degenerado es un salto al vacío. Usted sabe perfectamente que ese trayecto será lineal al abismo. El degenerado no conoce límite alguno. Entonces, quienes están en República Dominicana como dominicanos beneficiándose de venderle armas, municiones a las bandas, oigan bien, a las bandas del vecino país son degenerados. Uno no sabe si una de esas personas es amigo de uno. porque ahora, y para entrar en contexto, la ministra de interior dice que esto constituye un hecho sin precedentes, dice ella, y que no dará mayores detalles para no entorpecer las investigaciones del ministerio público. Ministerio que debería saber que ese es el tema más importante. más que los casos de corrupción que tienen abiertos. Este tema del trasiego de municiones y armas en República Dominicana al vecino país es el más importante. Eliseo Almanzar, algunos detalles e impresión, reacción sobre esto. Sobre la reacción de la ministra Farideh Raful. Esto es un hecho gravísimo y me preocupa mucho el manejo tan superficial que se le ha dado a esto. Ha salido en algunos medios de comunicación, pero de forma tanto tímida. La ministra lo que dice es que es un hecho sin precedentes. Obviamente un hecho sin precedentes requiere una respuesta sin precedentes. Muy buena. Pero la respuesta ha sido totalmente como si eso se produjera constantemente. Bueno, aquí tenemos un hecho sin precedentes, pero el ministerio público va a decir un hecho sin precedentes por aquí, un hecho sin precedentes por allá. Un hecho sin precedentes que más adelante para no entorpecer las investigaciones que es un cliché darán detalles, pero ya más nada y ahí se quedó todo. Entonces yo veo que aquí se está jugando con la seguridad nacional y de hecho ya la República Dominicana había sido advertida hace mucho tiempo, hace un año y pico que le están dando advertencias sobre este tema. En Haití han sido apresados individuos con dinero, con pasaportes, cuya misión era venir a comprar municiones a la República Dominicana. Eso desde octubre de 2023 se está produciendo y las advertencias que se le habían hecho, que la comunidad internacional le había hecho a la República Dominicana están ahí. Bueno, Fernando, de breve. Mira, hay algo aún peor que los inmigrantes ilegales haitianos tomen nuestros hospitales, tomen nuestras escuelas, tomen literalmente y suplante la población dominicana reproduciéndose por un factor de cinco veces más que el dominicano y siendo a futuro si sigue así la mayoría de la población en pocas décadas. más que incluso incluso más dañino que la toma de nuestros ríos, la toma y la destrucción de nuestro medio ambiente y eso es lo que es peor que todo eso junto y la gran pobreza que están también insertando es el tema de la vida humana dominicana y la seguridad nacional. Estamos hablando, estamos hablando de que armas y municiones de las fuerzas armadas de policía nacional dominicanas terminaron en manos de bandas criminales caníbales, caníbales totalmente perversos, personas que matan hasta por placer y te comen literalmente en Haití. esto quiere decir que literalmente en cualquier momento si no tomamos una postura fuerte y declaramos una emergencia nacional en este país no es la tibieza de esta porquería que tiene este gobierno si no tomamos una postura fuerte vamos a terminar con el 11 de septiembre de la República Dominicana en cualquier momento con esas municiones esas armas se meten una banda de esas caníbales que sin ningún tipo de consideración humana genocidas genocidas literalmente y se meten en un en un mall un agora blue mall donde sea y hacen con esas armas un genocidio dominicano en cualquier momento se puede prestar a eso porque son bandas que tienen que no tienen ningún pudor que son genocidas y más allá caníbales una locura y en este contexto de pérdida de soberanía nacional de pobreza rampante importada inmigración ilegal masiva acogiendo nuestros hospitales nuestra educación nuestro medio ambiente todo en este contextito como si fuera nada que esta gente tenga la tibieza y el doble discurso inmoral la doble cara de venir a decir deportaciones pero al mismo tiempo te pasa una ley como la ley de trata que incluye darles residencias a ilegales como la que intentaron pasar que al mismo tiempo la intentaron pasar que le intentaron pasar pero después del discurso de las deportaciones vamos a tener el contexto para que vean el problema de la tibieza progresista que al mismo tiempo que al mismo tiempo que te hablan de deportaciones ilegales todavía te dicen que son incondicionales a la ONU como el dijo presidente que al mismo tiempo que te dicen deportaciones masivas para calmar simplemente las protestas de nosotros los patriotas nacionalistas para calmar esas protestas y que no sigan creciendo simplemente lo hacen para eso te meten a ti una ministra abiertamente progresista una ministra de que de este tema de seguridad ciudadana de la policía nacional una ministra abiertamente progresista que tiene tweets de hace pocos años diciendo que la inmigración ilegal era buena haitiana pero haitiana 100% entonces en esta locura en este contexto este gobierno es ahora mismo un adversario del pueblo dominicano y no solamente es que es tibio es cómplice del desastre porque mientras sea cómplice a la agenda 2030 que es parte de todo esto por la ley de estrategia nacional de desarrollo que sigue ahí vigente que lo que no hagan la agenda 2030 son no solamente no solamente cómplices no solamente mamitas no solamente tibieza no solamente una irresponsabilidad sino que son responsables directo de lo que está sucediendo bueno Eliseo adelante bueno yo pienso que en la en el tema de las relaciones internacionales se funciona por lo menos las potencias lo que trazan las pautas funcionan con una agenda la república el presidente de Binader en julio del año 2021 que de hecho el único presidente que ha dicho esto que yo voy a decir dijo que en Haití había una guerra civil de baja intensidad y eso tiene cuando un presidente es el único presidente del mundo que se ha referido al tema de Haití en esos términos y eso tiene unas implicaciones en el escenario internacional con cara de cara a la gestión de refugiados o sea si tú dices que allá hay una guerra civil tú te estás comprometiendo implícitamente a no deportar hacia un territorio donde hay una guerra civil porque la gente corre peligro su vida corre peligro tú dices que esa es su justificación eso es claro él lo dijo lo dijo sin aparentemente nadie más lo ha dicho el único que ha dicho eso es él y qué pasó después en enero de 2022 ya estaba la ley la ley de trata de trata de personas esa ley llegó el 23 de diciembre esa ley llegó el 23 de diciembre de 2021 al congreso y el listín diario publica en enero de 2022 que la ley está ahí y bueno y obviamente la sociedad como 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 es el modus operandi de este gobierno meter cosas debajo de la por debajo de la puerta y si no se da cuenta la gente pues la pasan obviamente la sociedad se dio cuenta y hay un decreto del presidente retirando la pieza pero para reformularla pero conformando una comisión para reintroducirla seis meses después esos seis meses no han llegado incondicionar esos seis meses no han llegado entonces qué es lo que está pasando bueno un reflejo de esa política nosotros estamos armando con municiones dominicanas los estamentos policiales de alta de alto nivel están mandando municiones a Haití y hace más de un año incluso porque aquí nosotros tenemos que que ver las cosas en su justa medida eso tiene más de un año denunciándose incluso en Haití han sido apresados varios personeros de esas bandas que venían a la República Dominicana o sea que entraban aquí a hacer esas operaciones comerciales adquirir esas municiones y luego se iban hacia Haití quién protegía a esa gente cómo entraban cómo se movían con esos pertrechos que son de 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 circulación controlada o restringida y cómo salen cómo cuántas veces nadie sabe cuántas veces cuántas municiones se vendieron en Haití y durante cuánto tiempo o si realmente que lo que es peor alguien puede traer municiones en un mercado de forma clandestina ponerla identificarla como que son de la policía nacional y moverla dentro del territorio nacional o sea aquí todo lo que está saliendo de ahí son temas sumamente graves de seguridad nacional que debe ser abordado con la seriedad que amerita esta situación esto no puede ser un hecho sin precedentes bueno y que y vamos a y que el ministerio público diga y no vamos a hablar para no entorpecer no no ahí tienen que rodar cabeza y cabeza de alto nivel pero mira quiero expandir en algo clave que él dijo porque él él dio él entró en una parte que es la justificación y los fundamentos ideológicos que ellos usan para promover todo esto él habló de el punto clave de una crisis y guerra si nosotros vamos a los documentos y a las estrategias no solamente en este país como Haití sino en todas las crisis migratorias que la ONU apoya que se den como de África y los musulmanes a Europa y de México y Centroamérica de Estados Unidos todos tienen la misma la misma característica que es que apoyan una crisis una guerra etcétera y usan esa crisis esa guerra en sus documentos formales voy a entrar aquí en el documento aquí voy a entrar para justificar el estatus de refugiado y welcome refugees esa es parte de la estrategia sin eso sin ellos y por eso le encantan las crisis estaban felices cuando en Haití comenzó estas guerras y mataron al presidente y todo esto comenzó estaban felices los burócratas pero hay una pregunta que hay que hacer pero nada más fíjense nada más fíjense el caso europeo ¿qué fue lo que detonó la migración masiva musulmana africana a Europa? Libia el conflicto Libia y después Siria y después ISIS y fueron en caravanas en oleadas como dicen en México el tema de los de las gangas narcotraficantes etcétera y aquí matan un presidente en guerra civil en Haití no porque lo que lo que mira y ese de hecho para terminar ese punto es tan no solamente una notificación oral está escrito el plan de contingencia que firmó el gobierno de Danilo que y quiero ser responsable en lo que voy a decir los tres partidos grandes en la República Dominicana tienen responsabilidad porque lo inició Leónel Fernández con la ley nacional de estrategia de desarrollo que es lo que no ancla a la agenda 2030 lo siguió Danilo con el plan de contingencia que firmó que ahora voy a hablar de eso y los siguientes gobiernos del PRM a todo dar en ese plan de contingencia que firmó el gobierno de Danilo en la gestión pasada dice explícitamente la cantidad de flujos migratorios que tenemos que aceptar en la República Dominicana o sea lo mismo de los miles de internos ilegales por Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos por proporción por categoría en base al nivel de crisis que tienen o sea tenía una gráfica lo pueden ver en cerca de la página 20 de ese plan de contingencia donde dependiendo de la categoría severa moderada la República Dominicana estaba obligada comprometida a tomar una cantidad de miles de refugiados ilegales haitianos a medida que mayor crisis hay mayor nivel de crisis hay mayor flujo migratorio ilegal tienen que tomar la República Dominicana un aspecto Eliseo Fernando que no se puede quedar también es lo siguiente cuando hablamos de que hay una asistencia a partorientas haitianas bueno eso sale del presupuesto nacional cuando hablamos cuando hablamos de que hay una cobertura de niños haitianos en las escuelas eso sale del presupuesto nacional cuando a mí me hablan o yo escucho de que hay municiones dominicanas en Haití y para colmo en manos de las bandas yo estoy diciendo o yo digo bueno espérate 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 un momento relajo con orden como dicen por ahí entonces ahora también de nuestro dinero de nuestros impuestos estamos pagando municiones y armas que van para Haití y que eventualmente podrían utilizarse para socavar la estabilidad en República Dominicana para que eso afecte entonces el comercio para que eso afecte entonces el nivel de productividad de la clase media para que entonces la clase media vaya más forzada con los impuestos el gobierno está financiando la propia destrucción del pueblo dominicano así mismo tú lo acabas de decir nosotros con nuestros impuestos estamos financiando nuestra propia destrucción a nivel de como tú dijiste hospitales ahí tienen ilegales colegios y ahora a financiar las grandes criminales que son enemigos a parte de nosotros y que son genocidas bueno nosotros no la estamos financiando al contrario a la fuerza al contrario hay gente que se está lucrando de eso no 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 la estamos financiando si ustedes lo ven desde un punto de vista estrictamente elucrándose de eso si lo ven pero la clase política no es lo mismo si lo ven desde un punto de vista si lo ven desde un punto de vista capitalista no somos socios de las bandas haitianas porque le estamos dando escúchame escúchame somos socios porque le estamos dando un aporte de capital un aporte de capital en base o si en este caso las municiones son capitales ellos la están pagando nosotros no se la estamos dando ellos la están pagando y vendiéndose están pagando una fracción no 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 es un negocio muy lucrativo recuerda que Gustavo Petro recuerda que Gustavo Petro en Colombia denunció que se había perdido parte de un arsenal y que estaba y que él creía no él dijo que él creía si creía charlatán charlatán de marca mayor lo único bueno que ha dicho Petro toda su vida ha sido eso y fue Nicar por eso ahora lo que yo todavía no alcanzo a comprender es por qué el presidente Abinader dice que en Haití hay una guerra civil cuando precisamente debe él debe ser el primero que debe tratar de defender a la República Dominicana de esa de esa situación o sea de verse obligado a aceptar un determinado número de inmigrantes entonces nosotros obviamente nosotros tenemos una legislación de inmigración que es muy clara y hay que cumplirla y si no queremos esa legislación adoptemos otra pues aquí acabamos de modificar la constitución en dos semanas entonces aquí no este presidente no tiene excusa para nada exactamente tiene poder total exactamente exactamente y lo tuvo el cuatrenio que acaba de concluir también entonces si nosotros no hemos hecho como país las reformas institucionales que nos permitan manejar esa situación es una decisión y sea totalmente responsabilidad nuestra y no puedo usar en este caso la excusa de que el pueblo no está a favor porque el pueblo está a favor de que sea más duro contrario a la reforma fiscal que quiere subirle todo el impuesto a todos nosotros en este caso el pueblo está a favor de esto no te creas no puedo usar ni siquiera la cuestión política interna no te creas lo único que el tema puede encontrar serían la ONU y los gobiernos progresistas pero cada vez menos porque cada vez hay más gobiernos de derecha en el mundo que son de la línea de defender la soberanía nacional como Trump ya él no va a tener a Trump de enemigo ya él no va a tener a Estados Unidos de enemigo metiéndose aquí para que cojamos maitianos al revés ahora no va a quitar el guante y si aquí hubiera un gobierno de derecha nos ayudaría Trump a nosotros a sacar los ilegales haitianos igual como lo está haciendo lo que pasa es que tú no haces nada sacando los ilegales haitianos si tú si tú no tienes frontera por eso un gobierno de derecha un gobierno de derecha es lo primero que tú tienes que hacer tú tienes que tener una frontera tú no puedes ir a hacer un acto de inauguración de dos kilómetros de un muro de cuatrocientos y pico kilómetros de largo un gobierno de derecha te hace por definición una frontera esa es la esencia si tú no tienes frontera no vale deportar aquí es el problema que aunque tenemos Trump allá no nos va a servir de nada porque aquí tenemos un gobierno que es medio progresista alineado a la gente entonces va a seguir con la política de frontera abierta lo que pasa es Fernando si tú lees por ejemplo el informe de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos año 2022 te vas a dar cuenta de que la amenaza la amenaza que Estados Unidos ve en Haití es sobre su frontera es es a la presión migratoria hacia los Estados Unidos como lo que pasa en mayo cada vez que exacto cada vez que atrapan un nacional haitiano en la frontera con México eso les representa un problema a Estados Unidos fíjate que Estados Unidos pero dependientemente de la administración que está no no los demócratas los demócratas de esta administración ya suspendió los TPS los estatus de protección temporal ya los suspendió después de después de ahora en la campaña después de perder no 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 ok no es su política no es su política ellos quitaron todas las las ellos quitaron ellos quitaron gran parte de la medida y los protocolos que Trump tenía en posición para defender la seguridad nacional ellos quitaron los TPS en la campaña electoral y en parte por un tema electoral porque ellos en los estados demócratas no tienen voter IDs es decir allá esto es increíble pero en Estados Unidos en los estados demócratas abiertamente se permite el fraude porque tú puedes votar sin tu cédula y sin tu en California en California sin tu identificación tú puedes votar en California hay una presunción solamente ganó en los estados donde no se puede hacer identificación en California hay una presunción la izquierda no sirve en ningún país oye en California hay una presunción de buena fe y de veracidad de lo que declara el votante o sea usted se para en un centro de votación oye si yo vivo aquí yo soy fulano de tal ah bueno pues venga y vote o sea hay una presunción de 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 realidad alivir eh we vote Kamala no 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 tú ni siquiera tienes que decir por quién va a votar o sea pero para que ah pero puedes decir o sea el el huracán que asustó recientemente la Florida que entró por Tampa había unos empleados federales que estaban eh para repartir las ayudas dijeron la casa que tengan en sticker de Trump saltenla oye tú estás oyendo o sea la casa que te identifica con Trump saltenla y Trump denunció eso y el New York Times dijo que era mentira sí sí tan y hace y hace unos cuantos días publicó que la FEMA la agencia de 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 la Federal Emergency Management la agencia federal de manejo de emergencia de Estados Unidos acaba de despedir al empleado por discriminación en la distribución de ayudas o sea que lo que Trump decía era verdad o sea y eso es en Estados Unidos señores señores volviendo al tema local con Farid de Raful aquí hay otro aspecto que tenemos también que incluir en en todo esto ¿cómo este gobierno nombra a una tipa abiertamente pro-higitiana en esa posición es una locura señor pero es una locura pero que estamos estamos locos una dirigente pero pero usted no tiene que tomar los tuits ¿cómo tú nombra en esa posición en este contexto a una tipa que tiene lleno de tuits pro-higitiano y antidominicano que sí que somos racistas que los haitianos no hay una persona ilegal que eso no existe que deben de venir todos ella tiene un regalo de comentarios así aparte de que viva Chávez también los tenía o sea es una locura es una locura el tema de los generales sí porque lo que no dicen es la fricción que hay entre Farid y Raful y un segmento del generalato dominicano y tenemos que hacer la pregunta pertinente ¿qué filo le van a sacar algunos generales a este tema? porque créanme y lo digo desde ya que hay dos o tres generales que quieren que Farid y Raful salte rápido del cargo son incompatibles por naturaleza cuando tú cuando tú te pones a ver pero por supuesto por supuesto por algo que decía que decía Fernando hace unos minutos Farid es del discurso totalmente anti lo que representa la policía hoy en día y los cuerpos castrense entonces ese choque viene y este caso la pusieron ahí para destruirla la pusieron ese tipo de tesis para destruir se busca la realidad política porque es incompatible ¿cómo te pones una progresista en la seguridad? o sea aplícame o sea eso está en contra de su discurso sí es verdad pero también tú tienes que ver algo y es lo siguiente hay una corriente reformadora o sea tú tienes que acercar la policía a la sociedad y hay una reforma policial en curso sí y darle una un rostro más humano más humano más civilista a la policía y ella como tiene ese discurso progre pues probablemente encarne más esos valores claro lo que pasa es que en el caso de ella se va a poner una experimentación social y feminizar a la policía nacional y eso funciona eso se oye muy bonito pero tú vas a una institución que tiene una estructura militar una policía que tiene rangos militares que tiene uniformes militares ustedes saben lo que sucedió bajo Biden en las fuerzas armadas con con cuarteles llenos de banderas LGTB con trans en la policía en el patio de la Casa Blanca en el patio de la Casa Blanca exactamente o sea este tema no es como que una locura conspiranoica se atreve a suceder y quién sabe si ella intentará ponerlo en algún tipo de cuartel yo dudo que la cultura dominicana no la va a dejar yo no creo que la cultura dominicana no la va a dejar no creo que los generales no la va a dejar a menos que haga un virado y que ponga generales que con X o sea en vez de general a general generales generales ya de por sí generales punto sí está bien pero que alguien exija que lo escriban con X un lenguaje inclusivo un lenguaje inclusivo teniendo tantos problemas acá que que resolver tú imaginas que diga un tuit de que cuánto machismo hay en las fuerzas que has 30 no es más falta que ella diga no yo no yo no creo que se llegue a tanto lo que sí creo es que ella tiene una misión de dotar de un rostro más vamos a decir más moderno ojalá y diga un tuit hacia el futuro usted va a ver esta entrevista la vamos a subir si ella se atreve no 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 yo no creo ahora el principal lo que no cabe duda es que el principal reto hasta ahora en su función es ese tema de las municiones en Haití yo creo que ese ese es el punto que va a marcar el éxito o el fracaso de la gestión de ella el manejo de ese expediente yo creo que le faltan muchos retos ahora que la cantidad de retos por eso dije hasta ahora mañana puede surgir otro pero hasta ahora creo que ese es el tema más espinoso que a ella le va a tocar manejar porque depende de cómo eso se maneje y de qué salga la ley pública porque queda una aplicación ahora ya lo hizo de forma inteligente se lo pasó al Ministerio Público un solo consejo de verdad y de corazón si tú quieres el éxito en tu posición vuélvete lo imposible para ti vuélvete de derecha tú le estás pidiendo que hay una reingeniería genética genética bueno señores ya en la parte final agradecer esta dupla de por un lado Fernando Abreu y Eliseo Almanzar por el otro acá en Impolíticamente Correcto la gente que no se ha suscrito que lo haga que active la campanita que comente comparta de like en pie hasta el próximo esta es la digamos única plataforma especializada en la exposición de ideas para edificar el debate y el nivel de la ciudadanía en República Dominicana impolíticamente correcto por donde transitan los cerebros más amueblados de República Dominicana así que no queda más que decirles gracias por llegar hasta el final de esta conversación junto a nosotros atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto de la